No te pierdas hoy, el próximo episodio de El Pecado del Amor. No tiene sentido alargar el proceso de divorcio, ¿cierto? ¡Ay, por fin tendremos la vida que tanto esperábamos! Por fin tienes lo que querías. ¡Oye! Estaremos juntas. Nesrin no nos podrá separar a nosotras nunca. Un nuevo episodio de El Pecado del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Suscríbete al canal!